Villas Playa Sur, ubicado en la costa del Estado Falcón, es tu mejor opción para visitar. Villas Playa Sur es un complejo turístico diseñado para el disfrute de grandes y pequeños. Contamos con habitaciones matrimoniales, suite para 6 personas y villas de hasta 10 personas. Una espectacular piscina para adultos y niños, con tobogán, río lento y parque infantil. También podemos organizar tus paseos en lancha deportiva. Fuera del agua contamos con gimnasio, restaurante y discoteca. Todo esto ideado para el disfrute de nuestros huéspedes, para que pasen unas vacaciones de diversión, relax y lujo. Es atendido por sus propios dueños y un staff que se encargará de hacer de estas vacaciones sus mejores vacaciones. No dejes de visitar Villas Playa Sur, una experiencia para recordar.